Hoy quiero enseñarte algo que Va a ser que te olvides de eso por esta noche No se mueve lo que siente Cómo se siente el dolor Se prende fuego la habitación Incinerando recuerdos Se prende fuego la habitación Incinerando recuerdos Quiero olvidar tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre